Discoteca, VIP, la vieja escuela. Lo mejor del mundo latino en un ambiente exclusivo. Tu música, tu gente, tu local. Con una selección de los mejores temas de salsa, bachata, merengue, reggaetón, dembow, cumbias, rumba, cha-cha-cha. Y por si fuera poco, si quieres iniciarte en estos ritmos, unos instructores de lujo con una gran trayectoria profesional, Salvador Domínguez y Laura Aranda. Todos los martes y jueves a partir de las 8 y media y con grupos de diferentes niveles. Sin olvidar los dos bailes españoles más internacionales, sevillanas y flamenco, a cargo de la gran bailarina Merche Sevilla, todos los domingos y lunes. Más información en el teléfono 651-458-741 o en las redes sociales Facebook Salva y Laurita Dance Club y Twitter arroba Salsa La Manca.